Yo soy soldado de Jesús, un siervo del Señor. No temeré llevar su cruz sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santación. Más allá, en aquella santación, después de la batalla nos coronará en aquella santación. Lucharon otros por la fe, cobarde no es ser. Por mi Señor batallaré, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santación. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santación. Después de la batalla nos coronará en aquella santación. Es menester que sea aquel que nunca vuelva atrás. Que siga siempre en pos de Él, su gracia me dará. Después de la batalla nos coronará en aquella santación. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santación. Después de la batalla nos coronará en aquella santación. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santación.